En la semana 4, 16 de octubre, el tema es conspiraciones. Rápidamente googleé qué es una conspiración, cuál es la definición de conspiración, qué es conspiración y por qué lo traemos aquí. Y voy a continuar con el tema de la sesión, el nombre, conspiraciones. Y en particular, hoy vamos a discutir sobre cuatro temas que típicamente se califican como conspiraciones. De la luna a las sirenas, al Vaticano, al cambio climático. ¿Por qué esos cuatro? ¿Alguien encontró la definición de conspiración? Acuerdo entre dos o más personas para ir contra alguien o alguien. Especialmente contra la autoridad. Especialmente contra la autoridad. ¿Alguna otra definición? Acuerdo secreto contra algo o alguien, especialmente contra el Estado o el soberano. Ah, se parece a la definición de cerrato. Sin embargo, el concepto de conspiración que está implícito en estos cuatro casos, son una interpretación distinta que se ha comenzado hace unos 50 años al concepto de conspiración. Típicamente una conspiración era una confabulación, un acuerdo entre algunas personas o grupos de personas para tratar de oponerse contra líderes, contra autoridades, contra gobiernos en particular. Pero, desde hace unos 50 años, poco más de 50 años, empezó a rondar en el pensamiento de la gente el concepto de conspiración, ya vemos de inmerso, de autoridades o de grupos ligados a la autoridad, a los gobiernos, para engañar, no en este caso a alguien a los gobiernos, sino a los gobiernos, a otros águienes, a los gobernados, a los pueblos, a las sociedades. La primera, y esta se las voy a dejar para que la revisen ustedes, porque ya es más bien algo histórico, y por qué lo digo, que surgen, empieza a surgir en el pensamiento popular el concepto de conspiración por parte de los poderosos, de las autoridades o los gobiernos contra la gente, a partir de lo que sucedió el 22 de noviembre de 1963, en la ciudad de Dallas, Texas. ¿Alguien recuerda? Dicían, todavía eran las señales. Yo tenía dos años. ¿Roswell? No, eso en 1947. ¿47? Sí, 47. Luego vamos a hablar de eso. De hecho, la palabra que menciona a Roswell está asociada a un evento unos 15 años antes de eso. Y sin embargo, el concepto de conspiración sobre ese lugar, en esa fecha, surge después de esta fecha. ¿Vente? ¿Eh? ¿Vente? ¿Vente? Eso surge después de esta fecha. Y también lo vamos a tratar. El 21 de noviembre de 1963, en la ciudad de Dallas, Texas, fue asesinado John Gerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, electo en 1960. Tomó posición, juró cumplir con la constitución norteamericana el 20 de enero de 1961. Y cuando estaba en campaña para elegirse en las elecciones del 64, fue asesinado durante una gira el 22 de noviembre de 1963. La investigación organizó el 21 de noviembre de los Estados Unidos, de hecho, ordena el presidente que sustituye a Kennedy, que es su vicepresidente, Lyndon Johnson, nombra una comisión para que se investigue, no solamente se hace la investigación policíaca normal, que se hace cualquier homicidio, la cual la realiza la policía de Dallas, sino que el presidente Lyndon Johnson establece una comisión presidencial para que investigue si efectivamente quien había sido acusado por el homicidio del presidente Kennedy había sido realmente el único autor intelectual, intelectual y material del homicidio. Un ex marino, dependido Oswald, le he pedido Oswald, Lee Harvey Oswald, quien desafortunadamente no pudo ni declararse culpable, aunque cuando se le acusó del homicidio él lo negó, pero no pudo ser encontrado culpable porque ni siquiera se le pudo llevar a juicio. Al día siguiente, él es detenido el mismo día del homicidio, y si no mal recuerdo, al día siguiente, cuando lo van a trasladar del centro de detención de la policía de Dallas a un centro ya de detención más establecido, justo cuando va saliendo de las oficinas de la policía, es asesinado. Por un dueño de un bar asociado a ciertos grupos mafiosos, me parece que es de Chicago, se me olvidó ahorita su nombre, el cual finalmente cumplió condena por el homicidio de Lee Harvey Oswald, pero nunca se pudo saber si, efectivamente, por confesión del acusado, él había sido el único autor intelectual y material de la asignatura del presidente de Dallas. A partir de entonces, dicen los norteamericanos, la sociedad americana perdió la confianza en su gobierno y empezaron a pensar algunos ciudadanos norteamericanos que había sido una conspiración de grupos poderosos para eliminar al presidente de Dallas. Es la primera gran pregunta. Sospecha popular de una conspiración interna dentro de grupos ligados a gobiernos, en particular grupos ligados al gobierno de los Estados Unidos, para deponer al presidente, al gobernante de los Estados Unidos. Entonces, surge este nuevo concepto de conspiración, ya no es de los gobernados contra el gobierno, sino de un gobierno, o supuestamente un gobierno contra los gobernados. Vieron cuatro documentales en equipos. Un documental que tiene que ver con algo de la luna. ¿Qué de la luna? Con el viaje a la luna. ¿Cuál viaja a la luna? ¿La vaca que salpa a la luna? ¿De la misión a la luna? Misiones Apolo. ¿Todas? ¿Alguna en particular? De hecho, en particular se insiste que la misión Apolo 11 para aterrizar en la luna por primera vez los humanos fue, ¿qué es lo que dicen? Fue filmada en un estudio, ¿por quién? Nixon, bueno, órdenes de Nixon también. Nixon, no, Nixon fue el presidente que sustituyó a Johnson. Stanley Kubrick, por Stanley Kubrick. Sin esta británica, por cierto, en un norteamericano. Entonces, la misión Apolo 11 fue firmada por Stanley Kubrick en un mes. ¿Dicen dónde? En ese documental que vieron, ¿dicen dónde la firmó? ¿Lo mencionan? No. ¿Qué es lo que mencionan, entonces? Las características del estudio. ¿Y quiénes dicen esto? ¿Quiénes afirman esto? En ese documental entrevistan a varias personas. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿De acuerdo? ¿Eh? La esposa de Kubrick. La viuda de Kubrick. Cuando hacen este documental, Kubrick ya había muerto. A ver, ¿cuánto murió? Kubrick. ¿Ahorita no? Gracias. Gracias. ¿Cuándo murió Kubrick? ¿Sí? Entonces, entrevistan a su esposa, ella dice que... ¿Que qué? ¿Quién los perseguía? Que precisamente los personas que estaban en el film, fueron, bueno, según... Estaban muriendo, pero... Las desaparecieron. Ajá, bueno, tenían unas muertes un poco extrañas, pero el único que se vivió fue Kubrick, y entonces lo que hizo fue aislarse. Se fue muy lejos, por su familia, por eso. Ya no hizo nada más. No, no. Hay las más películas que hice aquí. Las hizo. Maneja mecánica. Cara de guerra. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿La con la que empieza documental? ¿El 2009? No, 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 no. Esa la hace... ¿Cuál? ¿Está? ¿Ferrón? ¿Cuál? La de las... Barrientón. No, está Rick Kubrick en 1968, 1968, estrenó, 2001, a Space Odyssey, a Space Odyssey, una oción espacial. Yo recuerdo que me llegó a verla, yo tenía siete años. Una película horrorosa. No sé si ya la vieron. ¿Alguien vio la película de 2001? ¿2001? ¿Sí? Está muy buena para la época pero está muy mala para decir que fue filmada por Kubrick, que filmó durante la Polo 11? Yo me pregunto si así fue, entonces, ¿por qué no hizo 2001 más parecida a las televisiones? Sí, en la película salen los astronautas en la luna caminando así. ¿Y han visto filmaciones de los astronautas que dicen que filmó Kubrick en la luna? ¿Cómo se mueve? Diferente. Entonces, entrevistan a varias personas, entre ellos al que fue secretario de Estado de Richard Nixon, a este... ¡Ay! Mejor nombre. Henry Kissinger. ¿Sí? Henry Kissinger. Sí, pero también entrevistaron a su asistente que era muy joven y me quitaron las notas. Ok. Entrevistan a Donald Roosevelt que fue secretario de Defensa de, incluso, recientemente, más recientemente en este siglo de George Bush, George Bush. George Bush. Y fue colaborador él de Kissinger en el gobierno de Nixon. y ellos, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Sí. Si yo acabo, es que decía que fue una opción porque no iban a llegar las fotografías que tomaron en la luna. Entonces, no estaban con la carrera con los soviéticos, tenían que hacer una filmación como una estrategia por si no llevaban esas fotografías. Entonces, hicieron trampa. Que además, el presidente no pensaba que iban a sobrevivir. En cierta, ya tenía su discurso para ellos. Ah, es que menciona algo sobre los astronautas que fueron, la verdad no me acuerdo el nombre, pero, ¿cómo? Ajá, su vida después, ¿cayeron en alcoholismo? Bueno, los dos primeros astronautas que, de hecho, los dos tripulantes de Apolo 11 que viajaron en esa misión y que fueron los primeros que se encargaron en la luna fueron Neil Armstrong, ya fallecido, y Edwin, Boss Adrin, Boss Adrin, era su apodo como piloto del ejército, de los Estados Unidos. Armstrong fue piloto naval, después se retira, entonces, cuando trabaja para NASA y es civil, aunque él voló como piloto de combate de la Navy en la guerra de Corea. Boss era del ejército, él también es como en Corea. Los dos fueron pilotos de pruebas y son asignados a la misión Apolo 11, son los que se dice que descendieron en la luna y Boss Adrin, que después se cambia el nombre, va con un juez civil y le pide que le cambie el nombre, se quita Edwin y se pone el Boss como nombre, actualmente se llama Boss Adrin, sí, se vuelve alcohólico, de hecho está diagnosticado por un paciente de pesido, un negro de pesido. Efectivamente se retira de la NASA por problemas de consumo de alcohol. El tratamiento lo supera con tanto, y actualmente está muy a pico, tiene 80 y tiene como 85 años, sí, Armstrong murió hace 3 años, después de un segundo pero entonces Apolo 11 y ellos dos fueron a la luna, cuando hay declaraciones de algunos miembros del gobierno de que no fueron a la luna y que dicen que Kubrick firmó la película, ¿cuáles son las pruebas de que fueron a la luna? Más que cuáles son las pruebas de que no fueron a la luna, que lo filmaron en Nevada, cerca de Las Vegas, los fines de semana se iban al casino, ¿cuáles serían las? Recuerden que debemos basar las filmaciones en evidencias, Siguiente video, Sirenas, Sirenas, ¿cuál es el comentario que vieron? Bueno, empieza a visitarnos con el sonido de Blue, muy famoso, no recuerdo dónde fue en el atlántico, en el índico, donde se lleva en el 98, él ahí empieza a amarrarnos con los balamientos de ballenas. Ah, la gran de balamientos. Ella es con delfiles. Boramientos de cetáceos, vamos a decir. Y ahora con el caso de unos niños que son los primeros en llegar a Boramitas en Australia, pues bueno, se ve bien. Y cuando encuentran un animal extraño que lo ven y que lo graban, pero cuando llega a la policía los obliga a cambiar su declaración y entonces cuando llegan los investigadores que les tocaba el caso ya habían encontrado que los del ejército, la marina, ya habían estado trabajando ahí y que habían llevado pues habían llevado cuerpos y habían revisado a las ballenas y con eso empieza que ellos hicieron el experimento en las que estuvieron fijando las ballenas que tenían daños estructurales en las células que ellos descubrieron según que era por ¿Dicen que es un del ejército y es? O sea, es tentado. Por daños por saídos por infrazoneros y le van deduciendo bueno, encuentran más cosas que siguen investigando encuentran lanzas en los trapos de las ballenas de los tiburones y así llegan a la conclusión de que se trata de un animal marino que no viene conocido y llegan a la hipótesis de las sirenas con algunas cosas que habían encontrado. A ver, antes de continuar, pregunta, ¿ya han visto ese documental que el viejo nace la turma? ¿No? ¿No? Ok. Se conoce como el título con el que se publica ocasionalmente es el de se publica normalmente con el título de ¿cómo lo pusimos? Ahí está. El lado oscuro de la luna de hecho lo pueden ver como Dark Side of the Moon es de 2002 el autor es el productor es W. Karen y es francés originalmente el que ustedes vieron ¿cómo se llama? Mermite de Mermite de es de Balefam Ajá Ok ¿de qué año es? 2001 Correcto Bien ¿Mencionan algún nombre de personas? Sí el doctor McCormick El doctor McCormick y este coronel Mostaza o No investigador es investigador No ¿Pencionan algún investigador de dónde? No de la National Oceanics Anmospheric Administration de gobierno de Estados Unidos y este doctor Mark Horvick ¿Cómo es? MC K ¿Con C? ¿Acá? Es MC minúscula y después es la K Horvick ¿Alguien más? No 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 Menciona una investigadora doctora si la noté yo la doctora Rebeca Davis Rebeca Davis también de la NOA que son a los que el deprecito los hace a un lado ¿no? Les quita las novedades o están tratando convención Entonces se sugiere la existencia de sirenas pero ocultamiento de ello por parte de que tenía que ser gobierno de los Estados Unidos y eso que no estaba Trump todavía El siguiente es uno titulado El código Da Vinci ¿Quién es Dovión? Dovión Fes Ok Vamos a ver ¿Qué hay de el código Da Vinci? No me gusta el nombre Código también Vinci en italiano ¿De qué trata? ¿De qué habla? ¿Son como sospechas de la vida de Jesús que no están escritas en la mente? Entonces sería en esto sería una conspiración del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo norteamericano y contra los rusos cuando los soviéticos para decir que si les ganamos esta una conspiración por parte del gobierno de los Estados Unidos contra los investigadores biólogos marinos y contra el pueblo donde no quieren reconocer que existen las sirenas ¿Cómo sería esa conspiración de quién contra quién? De la iglesia ¿Pero cuál iglesia? ¿Eh? La iglesia del Vaticano Por eso ya puse aquí el Vaticano El Vaticano ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Primero comienza decir si Jesús estaba casado o no Ah, el Vaticano Niega que Jesús se casó O estaba casado ¿Casado con quién? María Magdalena Casado con María Magdalena La pongo así para abreviar Magdalena Por cierto, ¿saben por qué se llama o le llamaban María Magdalena? Bueno, menciona que provenía de un pueblo llamado Magdalena pero lo desdijo un arqueólogo que dice que ese pueblo todavía no existía en tiempos de Jesús y se contradicen Entonces hay contradicción de los que dicen que hay contradicción La tradición dice que efectivamente era una mujer de nombre de hecho en hebreo sería Miriam es María se llama María Magdalena dice a María María y de que a María María a María a María a María eso luego se los cuento Nativa de Magdala en Judea Entonces así como Magdalena sería el gentilicio de las personas nativas de esa de ese pueblo Entonces María de Magdala nativa de Magdala es conocida por Jesús y ¿qué es lo que se dice de ella? Bueno esto es lo que lo que niega el Vaticano ¿qué es lo que la gente común y corriente que es creyente cristiana católica no católica sabe de María Magdalena que era prostituta que era prostituta y era mal vista María estaría muy bien vista era mal interpretado todo el mundo pensaba más de ella de los chismes de esas otras conspiraciones pero entonces ¿qué es lo que afirman los evangelios de la vida de Jesús? ¿que qué? no se firma si estaba casado o no es que no se dice que estaba casado ¿vencionas si estaba casado? no ¿venciona que no estaba casado? no, eran puras teorías y ya es propia ya ves los chismes ¿han leído los evangelios? los cuatro evangelios ¿no? ¿sus familias son católicas o cristianas de alguna denominación? no digo ustedes igual pueden ser ustedes ustedes los que trabajaban ese grupo eso es eso que revisaban ese documental ¿profesan alguna versión del cristianismo? estamos tratando un tema entonces necesitamos tener información no los estoy confesando no les diría María Purísima y ustedes deben contestar desimplicado es una interacción y una discusión en la que necesitamos información ¿correcto? entonces ¿profesan alguna denominación cristiana? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿has profesado o profesas actualmente alguna denominación de la religión de la dominación cristiana? sí también ¿la siguen profesando ahorita? no ¿no? no bueno hay gente que se puede convertir había por ahí un hijo un pastor que en la noche se convertía al budismo y el este el perro de un pastor el perro de un convento de carmelitas que en la noche de una llena se convertía en hombre ¿no? ¿no? no ya no entonces como me diría mi tía son herejes no digo que sea bueno o malo se es ¿bien? ok entonces ¿qué es lo que dicen los evangelios de la vida de Jesús? los evangelios narran la vida de alguien llamado Jesús ¿bien? y afirman en esas narraciones que existió nació creció se alimentó no se reprodujo y si se murió pues no se murió lo murieron que se lo jueguen así cualquiera ¿no? este es más ha pasado aquí esta palabra si se les pasa la mano y bien entonces se afirma que Jesús hizo eso se acompañó de hombres y de mujeres hizo algunas obras llevó a cabo algunas acciones llevó a cabo algunos discursos algunas reuniones y muere a los ¿dice a qué edad muere? en los evangelios dice a qué edad muere ¿cuándo muere? ¿cuándo nació? en los evangelios dice ¿cuándo nació? día mes año lugar lugar sí lugar sí pero ¿viene la fecha? ¿no? entonces si nos vamos a la letra hay una interpretación que deja abierto esto pero hay evidencia que evidencia en los evangelios que sustente esto lo opuesto ya no son conspiraciones son chismes a la gente le encanta hablar de los demás vamos a dejar que sí tercer video ¿cuál fue? cuarto cuarto video lo voy a poner rojo por el no puse aquí los dos de los astronautas siempre ¿cuál fue el cuarto documental? el ¿cómo? el mito del calentamiento el mito del calentamiento global ¿qué es lo que dice en este documental? no es el responsable de la temperatura el CO2 no es no causa para escribir menos no causa aumento en la temperatura en la temperatura atmosférica pero en la temperatura si cambia cuando produce el CO2 por aquí la temperatura la temperatura atmosférica causa aumento o causa aumento en la precipitación de CO2 atmosférica es lo que dice ¿cuáles son las evidencias de que eso es cierto? investigando investigando investigaron el hielo otros investigaron las manchas solares y por ejemplo el hielo creo ¿qué es cierto el hielo? y ya vieron que la temperatura cuando se variaba el CO2 era el que cambiaba conforme la temperatura porque medían tanto de concentración de CO2 junto con la temperatura de las reacciones entonces ya veían que el CO2 aumentaba conforme la temperatura aumentaba o bajaba conforme la temperatura bajaba o sea la relación causa-efecto está invertida es la opuesta porque supuestamente en la cultura no lo manejan como que el hombre es el destructor o el creador no viene de lo que es el calentamiento global y que por ejemplo el hielo se está derritiendo justamente por el calentamiento global y que en realidad no es para el hombre sino que el hielo está en constante cambio y ya es donde viene el calentamiento y cuál es cuál sería la causa de que aumente la temperatura si esto es consecuencia de esto entonces tiene que haber otra causa cuyo efecto sea el aumento de la temperatura que acaso es causa del aumento en la inflación del dióxido de carbono pues dice que eso siempre ha pasado o sea realmente no especifica no dicen ah entonces es por esto sino nada más dicen más bien el CO2 aumenta porque la temperatura aumenta pero no dicen ah aumenta la temperatura bueno si menciona lo del sol las manchas solares cuando hay más actividad de manchas solares aumenta la temperatura eso es lo que dicen y grafina ah ok entonces lo que dicen es que la actividad solar solar es la causante del aumento de la membranilla atmosférica que a su vez causa el aumento de la contaminación del dióxido de carbono y de donde sale el dióxido de carbono o sea la temperatura se transforma en dióxido de carbono pues me dicen a que los mares liberan dióxido de carbono entonces cuando se caliza mucho más libera mucho dióxido de carbono y de donde sale el dióxido de carbono del agua oceánica podría ser de las chimeras ¿eh? chimeras marinas mmm ¿dónde están ubicadas las chimeras marinas? ya lo decimos no recuerden que lo que necesitamos son las evidencias que sustentan los argumentos el argumento PC no tiene ningún sustento no tiene ninguna fuerza está en el aire eso es como un poema evidencia de que la película de que la misión Apolo fue filmada por público hay dos en derecho se dice que a confesión de parte relevo de pruebas si alguien se declara responsable de no es indispensable presentar las pruebas pero hay quien puede afirmarse culpable o responsable de algo sin haberlo sido realmente hay un capítulo de CSI Miami donde encuentra un hombre muerto y una mujer se acusa del homicidio yo maté a mi marido rápidamente les digo les spoileo el episodio ya ven que Horacio es de bueno Horacio Horacio es buenísimo y encuentra que el que mata al marido de la mujer de hecho es al ex marido es el es el hijo un niño de como de 10 12 años es el que lo mata porque el el marido voltaba a la esposa entonces el chico toma la escopeta del papá pero la mamá para proteger al hijo se culpa no recuerdo que termina el episodio entonces no eres es pollito entonces aún la declaración de culpabilidad no es evidencia suficiente para hacer una afirmación no releva aunque en el caso del derecho suele asumirse así no releva la presentación de pruebas que sustenten la afirmación entonces necesitaríamos que aunque Kubrick podría decir yo la grabé tendría que presentar las evidencias de que la grabó de que firmó lo que se presenta en el documental son testimonios y lo puedes echar a andar donde se quedó también mencionan algo de unas fotografías que fueron formadas en el lugar en donde estaban filmando que tenían como que otros tipos de medios eran focos y luego las sombras igual estaban destruccionadas y en una parte de una fotografía estaba un libro con una fotografía de cubrir que se va sí se dice mucho actualmente hay muchísimos supuestos proponentes de la conspiración lunar los últimos minutos donde bien ya los que en las últimas cenas viene que a uno de los que revistan supuestamente muere o no muere aquí está la filmación de Cepelio que había trabajado en la silla ver 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 water mientras los que respuestas a comentarlo. Hay una liga. En los que vieron el mito de calentamiento global hay una referencia. Es un libro, busquen la referencia del libro. Y el de Sirenas, el de Puerto Guadalajara. ¿En qué está basada toda esta argumentación? ¿De dónde surge esta argumentación donde dicen que el Vaticano es una bola de conspiradores que tratan de abusar de la gente? ¿De dónde surge esa...? ¿Cuál es el motor que da lugar a pensar en esa conspiración por parte de la jerarquía del Vaticano contra los católicos de esa mujer? ¿Si ya pensaban ello? ¿No lo mencionan? ¿De un libro? ¿Cuál? No, eso yo. Googleen esto. Algo así, Dan Brown. ¿Qué es ese libro? Rápidamente consulten, googleen, ¿quién es Dan Brown? ¿Por qué nadie me dijo que tenía que apretármelo de mi voz? ¿Ya? ¿Ya se me quedaron? ¿Sí? ¿Fue un respiración? ¿Fue un respiración? Este entonces está basado en el... ¿Cómo se llama? ¿En la oscura la luna? Sí, sí. En inglés es en la oscura la luna. El lado oscuro de la luna. ¿De qué dijimos? ¿2002? No, 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 no. No la película. La producción. Ah, 2002. Son muchos los vídeos. 2002, de un cineasta francés, fue transmitida el primero de abril de 2002 en la televisión francesa. El primero de abril es en Europa Occidental y en Estados Unidos y en Canadá. Ah, sí, 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 es cierto. Es el conocido como, en inglés, Eprince Fume. El Día de los Tontos. Es como en la cultura católica, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Pues, por orígenes culturales distintos, se hace lo mismo. Y en el caso de los católicos, es debido a la muerte de los inocentes, según describe, se describen los evangelios. Después del nacimiento de Jesús, el rey Herodes, tratando de eliminar a ese rey de los judíos que había venido a sustituirlo, ordena la muerte de todos los niños hebreos menores de dos años. Entonces, sin devela ni temerla, por eso es que son en la tradición cristiana llamados santos inocentes. Y, de una manera culturalmente perversa, los católicos de origen hispano, principalmente, es una tradición más bien hispanoamericana, o hispánica, sea en España, sea en Latinoamérica, se toma la acepción de inocente, de aquella persona que piensa, piensa bien de todo, no duda, no piensa en conspiraciones, y entonces es fácil de ser engañado. Y puede ser el 28 de diciembre, tradicionalmente, se dice, que no prestes dinero, inocente para ahorita que te dejaste engañar, porque sabes que en este día nada se debe prestar. En el caso de la cultura europea, no sé cuál sea la causa del origen de la orilla, del día de los tontos, pero sí se da. Y, tradicionalmente, lo que hacen son los medios de comunicación, los diarios, los periódicos, las revistas, los noticiarios publican noticias falsas, para engañar a la gente, en forma de, qué tonto te dejas engañar. La práctica social es la misma. Es abusar del otro de manera, a modo de broma, pero algunas bromas se pasan, algunas que no caben, algunas y algunas no. El problema de esta es que hay quienes nos han llevado demasiado lejos la supuesta conspiración del engano por parte del gobierno de los Estados Unidos al mundo para afirmar que no fueron a la luna. Evidencia de que, al menos esta afirmación es falsa, de que Kubrick firmó la película de los astronautas en la luna, de los de la Polo 11, está el hecho de que el documental, al final, en los créditos, dice que es falsa. Es un falso documental. ¿Ves que el documental está actuado? Sí, el documental está actuado. Los funcionarios del gobierno, que aquí sin quien, le dieron una lana para jugar un rato y al final dice, a esto, muy divertido, a la misma viuda de Kubrick, también de él, también es que la contratan, a su hermano, al puñado de Kubrick, al secretario de Defensa de Kubrick también, al exdirector de la CIA, que no murió, Vernon Walters, actúa como Vernon Walters, no está muerto. Es un falso documental. ¿Qué nos dicen los que vivieron en el de Sirenas? ¿Ya encontraron la referencia que les puse? ¿Qué es? ¿La ficha de trabajo de Stiglitz? Sí. ¿Ocha? ¿Por qué? La doctora Rebecca Davis, entre comillas, en la Internet Movie Database, IMDB, en la base de datos de películas, de cine, de internet, aparece su ficha profesional como artista. ¿Cómo dice que se llama? De Koshan. ¿Qué Koshan? ¿Cómo? Engels. A ver, de detrás, velo. E, N. E, N. E. G. L. L. E, R. E, R. Así. Ocha, Engels. Esa, please. La contratan, junto con el otro, que hace el doctor McCormick, que hace el primo del coronel Mostaza, el primo. ¿De qué libro? No, no sé. Lo cual es que me suena más al juego de pines. De Clue. Donde uno de los personajes en ese juego de mesa es el coronel Mostaza. No sé si se llama McCormick la Mostaza. También es un actor. Son actores. No son investigadores de la NOA. La NOA nunca ha encontrado nada así. Sí han hecho investigaciones oceanográficas, pero bueno, más tosología. ¿Los sonidos que se asocian reales que han encontrado? Sí, los sonidos sí se han encontrado, pero este, se han interpretado que muy probablemente sean causados por diferentes espacios. aunque el de Blue se escucha en un gran rango, así que no se ven qué es. No nos especulan. Habría que hacer una investigación geográfica al menos, para ver qué se sabe de ello al momento. Aunque hay una coincidencia que sí es demasiado extraña y para mí guste es algo, bueno, muy curioso, que en las coordenadas donde se escucha el Teleblue, donde fue el origen, queda muy cerca de las coordenadas donde describió este, J.P. Locker, H.P. Locker, la ciudad de Rille, donde está oculto Kutulu. Queda muy cerca aquí ayer. Es una coincidencia de 10 años. Sí. Habría que ver qué fue primero y qué fue, después, por qué. La verdad fue primero. Sí, digo, aún así, puede tomarse luego eso como tema de la presión para otra. Como es el caso, si ustedes leen, hablando de misiones espaciales, si ustedes leen, ¿Han leído la novela de Julio Verne de la Tierra a la Luna? No. ¿No? Es, Julio Verne usa toda la física newtoniana para escribir su novela. Junto con lo que se sabía de otras disciplinas científicas en tiempos de la vida de Julio Verne. Julio Verne, de hecho, era amigo íntimo de varios académicos francistes. Entonces, eso de que, ah, era un visionario, era una imaginación, no. Sí tenía mucha imaginación, pero tenía muchos amigos científicos ingenieros, por los cuales convivía, departía, brindaba, y eso le daba mucha información, era fuente de información para poder, él, crear sus historias fantásticas. ¿Bien? Y vámonos a, eh, resulta que, les puse aquí en el, ya es, ya es, planteamos algunas, pues, algunas dudas causísticas, causa-efecto, basadas en teorías científicas. ¿Bien? Eh, por ejemplo, esto no es una, es decir, que el dióxido de carbono causa un aumento de la temperatura, no es solamente una idea de alguien porque se le ocurrió. El dióxido de carbono, tiene un coeficiente de extinción molar, en longitudes de onda que corresponden al infrarrojo. Por lo tanto, sí absorbe, reacción infrarroja. Cuando llega la luz blanca del sol, y pendiente a la atmósfera, y llega a la superficie de la Tierra, parte de esa energía radiante, electromagnética de la luz blanca, es absorbida por los materiales de la Tierra, los minerales, incluso las plantas, el agua, absorbe esa energía, pero, todo fenómeno cuántico, eh, es, no es absoluta la transformación de energía, parte de la energía se regresa, se libera, pero como parte se usó en el, en el trabajo de aumentar la temperatura del suelo, de las plantas, del agua, lo que regresa a la Tierra, o cual de hecho cualquier cuerpo, astronómico, esté cerca de una estrella, que emita la luz blanca, regresa, a su vez, radiación electromagnética, pero de menor cantidad de energía. ¿Cuál es esa? ¿Cuál está por debajo de la luz blanca? La infrarroja. Entonces, cualquier cuerpo que esté horritando, alrededor de una estrella, va a calentar, va a subir esa luz blanca, y va a emitir infrarrojo. Si como la luna, no hay algo que absorba el infrarrojo, porque para la atmósfera no hay gases, ni dios de carbón, ni aporte de agua, ni oxígeno, ni nitrógeno, ni nada, la luna no tiene atmósfera. Entonces, la luna emite, casi completamente, el infrarrojo. ¿Qué sucede con esa energía térmica que representa el infrarrojo? Se disipa en el espacio. ¿Qué sucede con el cuerpo? ¿Qué pasa con la superficie de la luna? Y fue algo que midieron de estar allá. Pues la temperatura es bajísima. La temperatura es bajísima, está por debajo del cero, en la escala Celsius. La Tierra no está igual, porque cuenta con una cubierta de gases que absorben el infrarrojo. vapor de agua y el dióxido de carbono. Por lo tanto, el dióxido de carbono, sí, al absorber el infrarrojo, ¿qué provoca? Que se acumule ese infrarrojo, que se acumule ese calor. Esto es un fallo natural. Y, como dice la ecuación de Lambert y Beard, la absorbencia es proporcional al coeficiente de extinción por la concentración de la materia, en este caso, CO2. Más el espesor de la atmósfera, L. Entonces, si yo aumento la concentración del dióxido de carbono, ¿qué sucede con la cantidad de energía absorbida? Aumenta. ¿Qué sucede con la temperatura? Aumenta. Si desde que iniciamos la revolución industrial a principios del siglo XIX, empezamos a quemar primero para las máquinas que salían en las películas de vaqueros, primero madera, leña. En las primeras máquinas, a vapor, se quemaba madera. Luego se vio que era más eficiente la combustión del carbón y se sustituyeron las calderas con leña a calderas con carbón. Luego se inventan los motores a combustión interna, tanto impulsados a gasolina como a diésel. Y en las grandes máquinas se sustituye el carbón por el diésel, el cual, su combustión es tu área más completa. Ahí. Y llevamos más de 150 años quemando carbono C. Todo lo que tenga C, N, si le agregamos O2, ¿qué va a producir? CO2. Al menos en los últimos 150 años hemos estado aumentando la cantidad que originalmente había de Dios que el carbón era nuestra terrestre y eso no se puede negar. Cada que prendemos una hormilla de una estufa ya no estamos quemando ni gasolina, ni carbón, ni madera, ni bísel, estamos quemando compuestos de carbono gaseosos, gas natural, pero que siguen produciendo el carbón. No importa cualquier cosa que sea orgánica, como lo que consumen los lejes y todos los demás, todo es orgánico, salvo los plásticos que dicen que no son orgánicos, los tiran en el bote de inorgánicos, ¿no? Están hechos de carbono, ¿a dónde habría que tirarlos? Inorgánicos. Es la frustración de los químicos en México. Dicen que los plásticos son inorgánicos, por evidencia de que la educación en química no funciona. Bien, como debía. Entonces, cada que quemamos cualquier cosa de origen biológico, y el carbón mineral es de origen biológico, la madera es de origen biológico, el petróleo y todos sus derivados, incluso los gases son de origen biológico, ¿qué estamos produciendo? Revisen las gráficas de actividad solar. Les voy a compartir, terminando la sesión de hoy, que ya terminamos, una gráfica de la variación de las manchas solares a lo largo de al menos desde que las descubrió Galileo. ¿Cuántos años son? 400, 1610, 407 años de medición de cantidad de manchas solares, que es una medida de actividad solar. se correlaciona con el aumento en la temperatura. Hay un investigador que me hicieron en el documental, el doctor Linsen, investigador del MIT, gran institución de académica norteamericana. El doctor Linsen trabajó para la industria del tabaco. Yo trabajo para la industria del carbón. ¿Qué es lo que se correlaciona con el aumento cuál puede ser el motivo de sus afirmaciones? ¿Cuál es el aspecto o la evidencia de que sus afirmaciones son veraces y no falacias? Finalmente, lo que debemos buscar siempre, en cualquiera de los sentidos, para apoyar una conspiración supuesta, necesitamos las evidencias que las sustenten. Para desmentir una conspiración supuesta, necesitamos las evidencias condenar que sustenten al argumento contrario. Y este tipo de trabajo de confrontación de, no de argumentos sino de evidencias, lo seguiremos haciendo en la próxima sesión donde seguiremos viendo cosas interesantes, creo yo.